Aquí está todo ¿Qué? De la información deportiva Hay que hacer la pausa ¿Y todo porque hoy es? Todo porque hoy es... ¡Sábado! Felicitaciones Ricardo, nominado también a los indias catalinas Ay, nominado a los indias catalinas Vamos por esa india Ricardo Sí, 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 hay que hacer juego limpio, juego limpio Ahora en esa india catalina hay que decir si en los premios Ricardo entra o no entra ¿Entra o no entra? Pero bueno ¿De qué hablamos? De Falcao Hablamos del cumpleaños de Falcao Una ceremonia en donde se reunieron los mejores amigos Cristiano Ronaldo estuvo mirándose en el espejo todo el día Toda la noche, sí Cuadrado estuvo bailando durante toda la celebración Ah, sí El fotógrafo, adivinen quién fue ¿Quién? Fue Zinedine Zidane ¿Por qué? Pero hubo hasta pelea en ese cumpleaños de Falcao Ay, no Porque Zinedine Zidane, para no perder la costumbre en el momento de la foto Le dijo a James Rodríguez, siéntese Que feca Dios, James No, aquí también, profe Entra o no entra Juego limpio Juego limpio Todo porque hoy es ¡Savio! Ruleta, ruleta, ruleta Ruleta Vamos a ver Ogrito mis fraudistas Estoy con la esclava Ya arriba, ax, alcalde No, no, con Ronca No, discúlpame, Mónica déjame hablar Me invitaste a tu programa déjame hablar Tranquilo, alcalde, tranquilo Calme ese exalcalde Durante la Bogotá humana Ay, ay, ay Es más Durante mi administración Nunca hizo tanto sol en Bogotá Eso es verdad, exalcalde Eso es culpa de la administración Durante mi administración Nunca les mandé taladros Mientras hacían Eso es cierto Hay que decirlo Las cosas como son Hay que decir Que yo soy Necesitamos que llegue el momento De la Colombia humana Por eso a partir De este momento En los cocteles y en el momento Que yo sea presidente Vamos a cambiar Todos los festivales de música electrónica De Colombia ¿Y por qué, exalcalde? Antes los que se llamaban Tomorrowland Durante mi administración Se van a llamar Tu borro, Orlando Claro, que es más natural Es otro ritmo musical Claro En los cocteles se va a acabar la champaña Así es Por eso doctor A partir de mi administración Voy a tocar usted Brindar con bienestar Para que usted aprenda Cómo es celebrar Pero no me mire así Mafioperiodista No, no, no Tranquilo, exalcalde Por su parte Pienso de más Que me estoy haciendo un daño horrible En seguir imitando ¿Dónde queda presidente? Ya me toca erigir a despedida Un chiste Un chiste Un chiste de gente midiosa Rapidito, rapidito Tampo el teléfono Contesta el man Dice, sí, aló Por el otro lado dice Buenas, alón, favor La familia Santo Domingo Dice Ya quisiera Yo y huevo Muy bien Ahí está La última La última ruleta Sufre, Giovannotti Sufrimos todo Ay, de piropo Señor alcalde De piropo No, pero el señor alcalde La actual, el actual Señor alcalde Le han echado piropo Usted tiene su pinta, señor alcalde Por supuesto que sí Total Total, total Total Bogotá está cambiándose Está renovándose Sí El sol no es culpa Del calentamiento global Ah, no Se trata que importe África desde el exterior Genial Total, total Para que los bogotanos Se sientan en otro país Se sientan ustedes En Zimbabue Se sientan en el Sahara Bogotá Es un destino internacional Wow Por eso voy a decirles un piropo Ay, sí Un piropo Un piropo Un piropo En la política de mi corazón Tú eres el petrista Que más tuitea Alcalde Usted ha sido catalogado Como el alcalde papito ¿Qué opina usted de eso? Pues me parece súper bien Genial Además que los apoyo Con toda la realidad Considero que un alcalde No debe ser feo No Un alcalde Debe hablarle A sus ciudadanos Un alcalde Debe hablarle A sus pobladores Todos los alcaldes Que ha tenido Bogotá Son alcaldes Atractivos Pues Haciendo ciertas Excepciones Con el alcalde anterior Si usted mira El doctor Gustavo Y parece puro Tendero de barrio Cuidado Cuidado ¡Chobanote! Un piropo Un piropo Para Mónica ¿Qué le diría a usted Mónica? Alcalde Especial Miren Ahí llegó Perdón Efectos especiales No es que estamos En el programa Esa es la oposición Esa es Germain Es Germain Es Germain Claro Germain Y Germain Y el pirata No es que No es que No es que le dice Le dice Le dice La vieja Le dice ¿A qué te dedicas? Dice el man Bueno Yo Cobro Por decir Piropos ¿Así? ¿Cuánto cobras? Dijo 250 mil pesos Dice Ay Dime un piropo Le dijo No es que Mónica Tú estás tan linda Que no te voy a cobrar ¿Qué? Ay Tan linda Dijo no mentira 250 mil ¡Giovanotti ¡Mira! Mira el calendario de Doctora Clown ¡Uy, qué bien! ¿Ese no lo tenías? ¡Uy! ¿Colección de cobijas? No, mire que la vez pasada se me quedó. ¡Ay! ¡Se me quedó! Y usted ya iba por allá. No, venga, yo quiero felicitar a Bravísimo por la nominación. Mire que esa nominación no es solamente nuestra, es de ustedes, los televidentes también. No, es que Giovanotti es parte de esta. No, pero totalmente de esta. Mentira, yo estoy jodiendo de las felicitaciones. Ojalá ganen, ¿no? Sí, ojalá. ¡Gravís, qué bien! ¡Gravís, qué bien! ¡Gravís, qué bien!